hola hola bienvenidos a mi canal yo soy arancha y estás en el canal de arancha perea bueno pues hoy os traigo porque el cumpleaños de marcos lo vamos a hacer de marco y daniel se lo vamos a celebrar el viernes el 9 viernes 8 vamos que lo estoy grabando el martes para que lo veáis el miércoles y ya le tengo casi todas las cosas compras entonces quería grabar además que os he grabado un poquito de herbazá chino que me han puesto aquí que es súper enorme me han puesto y hablábamos que me caigo de la cama y me caigo en el baza enorme súper chulo lo tiene todo aunque vais a ver un poquito de desorden porque estaban ellos montando ahora esto de para todos los santos las flores y demás que sabéis que se cambia y habían traído están montando el sitio para que la gente lo viera pero vamos unas cosas de decoración súper chulas para la casa tiene de todo una maravilla después lo vais a ver que os voy a dejar un poquito que os he grabado no todo porque es que me daba esta vergüenza grabar y he grabado un poquito pero eso después lo vais a ver ahora os voy a enseñar las cositas que le he cogido a marco en más que nada marco porque a daniel sí que le he cogido lo que es la velita el número pero poquito marco daniel es muy pequeñito no todavía no no se entera mucho entonces pues marco este año quería de superhéroes vamos de los de los vengadores superhéroes le dice y pues de eso va el cumpleaños vale qué te iba a decir la tarta la tarta ya la veréis en otro vídeo bueno pues vamos a empezar os voy a enseñar mira hay ray es que tengo aquí mira que quiere también salir y está aquí que no se quita de mi vela mira una piñata que yo no le iba a coger piñata porque les tengo un conito de chucha porque tengo que ir por ellos unos conitos de chucha pero mi madre le había dicho no sé qué de una piñata y ahora el niño estaba con la cosa de la piñata la piñata es enorme pero enorme de todos ve a él le gustan todos que si torques y julie spiderman el capitán américa y esta es así la que más pareció había es enorme cuando yo he dicho vamos a meterle unos caramelitos porque ya tienen chuches y ahora vais a ver otra cosa también vamos en fin unos caramelitos de estos masticables que las bolsitas las tengo ahí estás que venden en mercadona hoy en día y eso que son caramelos masticables pues de esa es lo que le voy a echar y ya está 3 con 35 ha salido esta piñata amo que es enorme ya os digo es enorme por la piñata porque él está con la cosa de la piñata después hemos cogido esto hemos cogido esto porque le vamos a hacer una tarta de chuche por eso os digo que el chuche va a ver muchísima demasiada pan bajo mi punto de vista pero bueno pues una tarta de chuche que este este molde me ha salido a dos euros y es de pues eso de tres alturas no pone medidas ni nada de los sin cuadraditos y en el supeco allí cogimos las chuches que en el supeco venden los paquetorros estos de un kilo me parece de un kilo veis pues eso variedad este de y las esponjitas pues esto todo bueno todo lo que quepa vaya y puesto esto de esto de supeco y pues nada este mira cuando compras así más cositas te dan esta bolsita que es muy de agradecer porque son bolsitas estupendísimas vamos y pues este es el bazar arco de digo que está aquí a mi lado hemos cogido pues como no podía ser de otra manera los platos estos son para los niños que estos traen seis unidades traen seis unidades y pues para ponerle a los niños porque le voy a poner una mesita para que se sienten los niños con sus chuches sus patatitas sus gusanitos sus bocadillitos y después también para la tarta para los niños van a ser sólo estos platos para nosotros lo de los normales que tengo ahí sabe pues eso y estos platitos no me acuerdo a cuánto salieron es que no poner precio no sé si está aquí que por ahí y los vasitos y los vasitos pues igual a juego esto igual para ellos así tenía yo ganas de ponerle el cumpleaños así me falta el mantel que tengo que voy a poner mantel que voy a coger un mantel azul o no sé ya ver después tenemos el número 4 que éste nos ha salido a 2,35 y es de 110 centímetros sea de los grandes que esto lo puedes inflar tú así o que te lo inflen ahí en el chino a helio pero no lo voy a llevar que me lo inflen al chino a helio porque me sale a cinco euros niña cinco euros que te hincha en el globo de helio por si te sale eso en la feria en la feria el globo con el helio y todo ya te sale a cinco euros o aquí no aquí paga dos euros y pico por el globo y después sólo influyó para ponérselo allí y no para que salga volando que se lo voy a hacer en el parque pues esto es el número 4 y el 1 para daniel que el cumpleaños de marco fue el día 29 de septiembre pierde daniel es el 21 de octubre entonces pues lo vamos a hacer el día 8 no es viernes 8 el cumpleaños y le voy a celebrar de los dos total daniel pequeñito no entiende todavía ya cuando sea un poquito más grande porque cada uno haga el suyo pero este año y el año que viene por lo voy a hacer así y nada pues el número 1 para daniel y lo mismo 2 con 35 las servilletas pues igual de lo mismo y ésta tampoco pone precio no puedo decir precio si encuentro el ticket lo dejaré por aquí vale y nada eso me parece que traían 10 servilletas no 20 20 servilletas pues eso las servilletas después las velitas he cogido el número 1 y el número 4 estaban en 75 céntimos y las dos iguales así en azulita porque no había así más más infantiles no había entonces pues hemos cogido ésta estaba me ha gustado más en este azul así metalizado y hemos cogido ésta más cositas más cositas esto de feliz cumpleaños va a ponérselo en la tarta de chuches arriba del todo y esto me ha costado 95 céntimos que más esto que no se lo voy a meter esto lo voy a cogimos metérselo en la piñata con los caramelitos para cuando jalaren hoy jalar y jalar a la hora se le viniera pero es que el parque hay que dejarlo intacto tal como te han encontrado y esto va a llegar papelito y no así es que no se los voy a echar por eso y otra cosita hemos cogido los palillos de dientes para las chuches un euro 25 mil palillos más barato con bocadillo chopper y esto para marco va a ponérselo de feliz cumpleaños este ha salido a 85 céntimos se lo cogió solo a marco porque me da miedo que daniel se pinche porque se va a empezar a jalar unos globitos lobitos normales va a ponérselo por allí por donde veamos estos globos que tienen las de esto ve que se quedan así son transparentes pone feliz cumpleaños y tienen la las de estos dentro que salen a un euro 50 y vienen 4 estos globos no lo he dicho 175 y vienen 50 a de este este es otro diferente igual con los chismes estos dentro que se quedan así estos son con los chismitos estos de colores y por una 11 15 y un arco seremos capaces de montarlo la cantidad de globo que viene aquí esto es horroroso yo me tengo que poner el viernes por la mañana a inflarlo así es que lo más seguro que el viernes no tengáis vídeo pero a lo mejor lo tenéis el sábado si me da tiempo grabar como lo montamos como vamos haciendo las cositas porque el jueves tendré que hacer la tarta porque una tarta es comprar y la otra vamos a hacer la de toda la vida de galleta de chocolate que rica que ellos que tengo más gana que los niños de esas ojo la vamos a hacer la de chuche también hay que hacerla el jueves entonces voy a grabar el jueves y el viernes para subirlo el sábado lo más seguro si me da tiempo o lo subo vale y nada esto pues este arco veremos a ver este arco veremos a ver por qué una cantidad viene 88 piezas vale pues imagínate y ya está y nada más es lo que tenemos comprado hasta ahora que ahora después de esto voy a dejar con el pequeño vídeo coge hecho sobre en la tienda y espero que os haya gustado ya sabéis que el próximo vídeo va sobre el cumpleaños la tarta y los preparativos así es que si no lo queréis perder y queréis saber dónde lo he hecho y cómo ha quedado todo no te pierdas el siguiente vídeo pues nada que eso que os dejo con la tienda para que la veáis niña tiene unas cosas buenísimas lo que hace falta dinero pero tiene de todo inmunísimo os dejo con el vídeo y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Pues eso. Espero que os haya gustado todo. Un besito muy fuerte y nos vemos en el siguiente video. Escúchame, si no te has suscrito, ya sabes, suscríbete que es que me falta nadie menos. No prenda, me falta nadie menos para llegar a los mil suscriptores. Venga, que vamos a empezar a poder coger... Adiós.